No se pierda este FRAM 2500 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás, gancho de remolque, sistema antibloqueo de frenos, control de tracción, control de estabilidad, Bluetooth, columna de dirección ajustable, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, arranque sin llave, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de velocidad de crucero, radio AM-FM estéreo, seguros de protección para niños, seguros eléctricos de puerta, bolsas de aire de pasajero, ventanas eléctricas, reproductor MP3. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto. Contáctenos hoy mismo y aprende más de este auto.